Hola a todos, a los fanáticos de CRU y a todos los fanáticos de los eSports en general. Este mensaje es importante para toda la comunidad, no importa la camiseta, como siempre lo dije. Seguro ya escucharon rumores, por eso decidí este video para aclarar un par de cositas. Son emociones muy raras, por un lado CRU cumple un año y eso obviamente me pone muy feliz, pero con cada año que pasa las cosas se ponen más desafiantes y hoy me toca dar una noticia importante. Me acuerdo cuando empezó todo, no sabíamos bien que iba a pasar, pero tampoco imaginábamos que iba a pasar de todo. ¿Qué pasó, pa? Bienvenido. Banco fuerte. Empezamos con muchas ganas y muchos equipos, como FIFA, Valorant. Creo que es de los más grandes que ha hecho LATAM, ¿eh? Valorant Femenino, Leo Legend, Rocket League y siempre se vienen más. ¡No buscamos! Gracias a nuestros sponsors pusimos todo lo que había que poner, ladrillo por ladrillo, camiseta por camiseta, eventos con amigos de la casa, eventos tras eventos, tras eventos, tras eventos. Abrimos un club dedicado a los que viven esta pasión, como todos nosotros. Un club donde siempre hay una excusa para juntarse, con esos amigos que quedan para toda la vida. Es una joda que te hicimos con todos los muchachos del club. Los amigos del club. En contenido siempre subimos la bala. Y ni hablar, en bala. Abrimos una sede en otra región y contagiamos esta pasión a más nacionalidades. A todos los que nos acompañaron en este camino hasta hoy, gracias. Sin ustedes esto no existiría. Uf, qué locura, ¿no? Estos tres años de lo que se vivió en CRU. Terrible. Pero bueno, más terrible es lo que tengo que contarles. Como les dije, que era algo importante. Hasta acá llegué. Así que tengo que decirles que ya no soy dueño de CRU. Voy a tomar agua. ¿Por qué no soy dueño de CRU? Porque ahora somos dos. Bueno, vamos a jugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!